Muy buenos días estudiantes de nuestras redes sociales, como es una cita fija todos los viernes a las 10 de la mañana iniciamos nuestra clase en vivo donde vamos a tocar hoy un tema de manos y pies un tema que trabajamos en el programa técnico de manos y pies, como siempre nuestra caja comercial aliada es Masglo, vamos a trabajar técnica de uñas en gel, técnica de reversa, queremos que todas las preguntas que tengan para desarrollar sobre el tema de gel, no solamente en cuanto a las técnicas que vamos a implementar porque les vamos a enseñar esculpido completo, utilización de glider, esculpido utilizando el tips entonces de verdad que todas las dudas que tengan por favor conéctense, pregúntenos si tienen temas por fuera tema de acrílico, le podemos resolver esas inquietudes, temas fundamentales de manos y pies como limpieza, decoración técnica de 3D, vamos a estar con nuestra técnico Marian Botello, que es la persona encargada de nuestro programa en la escuela María, bienvenida Hola, muchas gracias, muy buenos días, bienvenidos a todos a esta transmisión en vivo y como Carol les acabo de decir, vamos a trabajar una técnica de reversa en gel, ¿sí? les explico, todo el mundo, ay no me gusta el gel, el gel es muy blandito, tiene consistencia muy suave, no puede pulpir bueno, en este caso, Masiur tiene su línea de gel expert, es un gel de construcción, es un gel europeo así que con este gel, nosotros lo podemos dejar acá, yo lo puedo dejar ahí toda la hora si quiero y el gel no se va a correr, no se va a mover, sino hasta que yo lo moldee, si yo moldeo ahí el gel, el gel va a tomar forma si yo lo dejo ahí, el gel se va a quedar ahí, entonces para comenzar, quiero aclararles eso, que si podemos hacer uñas esculpidas en gel no ha pasado de moda el gel, por el contrario, el gel está tomando mucha tendencia, que es mucho más este, que es un gel de construcción ahora, sabemos que el tema del gel está tomando tendencia por esmaltes semipermanentes se está mezclando gel con esmaltes semipermanentes, entonces es fundamental que era lo que pasaba antes María, que los geles se desbordaban, se escurrían, entonces la gente empezaba como a sufrir en esas esquinas y quedaba eso chorreado, el centro desgastado, los bordes súper abultados, entonces sufríamos pero la tecnología con más lo ha mejorado exacto, el gel extra pues tiene esa virtud, tiene ese beneficio, de que es un gel que ustedes pueden moldear muy fácilmente y pueden hacer, es más, con estos geles podemos hacer relieve, por el hecho de ser un gel de construcción entonces para este diseño, antes de avanzar, que estábamos hablando detrás de cámaras que el del guíder, lo veo que es, es más líquido, porque contiene decoración con este no podemos hacer construcción, este es un gel de decoración tenemos que empezar a clasificar, que es un gel de construcción y que es un gel de decoración los geles de decoración tienen que ser un poco más fluidos para que podamos hacerle el movimiento y cumplan una función, algo así como un esmalte semipermanente el de construcción, no porque lo necesito más firme, para crear estructuras más sólidas así es, ok, entonces que vamos a desarrollar aquí en estas manitos listo, acá en la mano de mi modelo, tengo ya montado tips, coloqué tips maslo previamente vamos a hacer la preparación de uña, es decir, vamos a hacer limpieza en seco con el limpiador de uñas maslo, con la ayuda de un recujador y un corta cutícula vamos a retirar residuos que tenga la uña, vamos a pasar luego un taquito blanco o una lima spongy maslo, una lima jumbo y luego aplicamos el balanceador de pH que quita la potencia de hidrógeno que tienen las uñas la grasa ese pasito no lo puede obviar, no si este paso se vuelve ausente en un protocolo puede ocurrir un desprendimiento total en el sistema entonces van a decir que la marca es mala pero resulta que muchas veces no desarrollan el protocolo completo ahora no podemos mezclar vaquitas con pollitos si vamos a utilizar la línea de maslo, la línea debe ser totalmente completa maslo si vamos a trabajar otros tipos un tipo de marca que sea su portafolio completo porque entiendo que ellos tienen una tecnología como en cadena el uno va a necesitar todo el otro sobre todo si estamos hablando de maslo expert porque maslo expert son geles de construcción que actualmente en el mercado en Colombia no existe no hay otra marca que tenga un gel de construcción veo que tienes gel en el pincel podemos conversar sin ningún problema no se me va a caer no tengo el problema con el acrílico que se me volvió la bonita super dura que se seca que el ambiente o el otro gel que se cae que se cae nada desde que no se acerque a nuestras lámparas UV LED una lámpara UV LED hasta que solamente va a tomar forma sólida cuando lo llevemos a la lámpara LED LED entonces bueno acá la tengo preparada ya y ella tiene reversa esto no está curado todavía entonces como pueden notar no se corre no se mueve me dan tiempo de moldear todo lo que yo quiera a esta le he colocado una capa base de gel transparente y esta la dejé solita porque acá voy a enseñarles algo de esculpir con molde con estos gels cuando me hablas de curado es que estas no han ido a la lámpara ok vamos a aclararles si vamos a hablar con términos técnicos pero vamos a darle una explicación para esas personas que todavía no se han capacitado en la escuela con diálogo técnico listo entonces voy a proceder a hacer reversa en el dedo pulgar y voy a descargar la perlita de gel que tomé y este gel se trabaja por flotación es decir con el pincel sobre el gel nunca voy a hacer esto como esmalte no nunca o como los gels convencionales que los podemos trabajar con el pincel sobre la uña no vamos a trabajar el gel por flotación y lo podemos hacer en movimiento vertical en movimientos horizontales o haciendo círculo en este caso yo voy a hacer círculo porque voy a crear una reversa y para eso necesito marcar peralte primero en el centro y luego me voy hacia el lateral por flotación muy importante porque si no lo hacen por flotación se van a enredar esto se les va a volver un pegoste que no luego no van a ser capaces de soltarlo del pincel y ahí es donde les entra la frustración de que no lo puedo hacer pero es simplemente porque no lo trabajamos por flotación super importante que esto lo desarrollemos en la escuela estos son los conocimientos básicos que debo tomar en la escuela en muchos videos a veces vemos tutoriales y expectativa realidad pero es que en el tutorial no viene todo al pie en la letra eso lo podemos encontrar en escuelas no nos muestran totalmente como hace todo entonces luego que marque línea de sonrisa voy a subir el gel por flotación con el pincel hacia área de cutícula tomando en cuenta el milímetro de respeto que siempre debemos tener entre la lámina y así podemos llegar a todas las partes bien laterales y no vamos a tener ningún problema trabajamos el pincel a un ángulo más o menos de 60 grados 60 grados muy bien 60 grados de elevación y en flotación mantenerlo siempre sobre la perna generando círculos limpio el pincel limpio el pincel y para delinear sonrisa bordeo con la puntica bordeo para delinear sonrisa y así me quede bien la línea de sonrisa y en este momento voy a llevar toda la manito a lámpara y ayuda a durar la mano de nuestra modelza durante 60 segundos recuerden que los segundos que vaya a durar la uña en la lámpara va a ser depende del tipo de lámpara que estemos manejando depende de cuantos watts tenga si es una lámpara UV deberían ser dos minutos que llevemos a lámpara llevemos a tiempo para que pueda curar bien y les quiero mostrar el gel blanco igual es un gel de construcción igual no se corre tiene una textura muy gruesa que nos permite hacer estructura también dentro del kit de más blanco ustedes van a conseguir cuatro geles de estructura van a conseguir un gel rosa que viene también en estos tamaños es color rosa van a conseguir el transparente y el camuflaje que es con el que hacemos reversa y es el tono nude el tono como que más básico color piel que tenemos y el blanco esos geles van a conseguir dentro del kit de gel que pueden conseguir también acá en la academia como ustedes saben nosotros trabajamos con maslo son productos de muy buena calidad entonces si quieren conseguir este kit para estudiantes se comunican al número 318 265 2966 y allí les dan toda la información correcta sobre el precio de este kit sobre las matrículas por acá las esperamos tienen alguna pregunta en redes sociales todos muy conectados con este tema queremos que de verdad nos interroguen y podamos resolver no solo dudas del tema de gel sino también resolver dudas de acrílico de esmalte semipermanente de limpieza de decoración bueno en fin todo lo que tenga que ver con el programa técnico de manos y pies quiero también aclarar otra cosa que recalcando el tema de la preparación y recalcando el tema de que cada marca cada casa comercial tiene sus productos y tiene su paso a paso entonces estábamos hablando del balanceador de ph que nos quita la grasa natural de la uña y luego de colocar el balanceador de ph debemos usar el bonder este bonder está diseñado para ir a lámpara quiere decir que solo se maneja con gel no lo podemos manejar con acrílico no lo podemos manejar con esmalte semipermanente este bonder hay muchos bond o muchos adherentes globalicemos la palabra adherente este es el adherente del producto entonces este bonder se sella en lámpara ok otros bond o ultra bond por ejemplo de acrílico no se sella en lámpara entonces recalco gel expert tiene su preparador su bonder su adherente que se sella en lámpara por eso es importante recalcar que cada quien tiene su protocolo completo tanto gel como acrílico tienen su protocolo completo y debemos respetarlo así es paso a seguir paso a seguir paso a seguir voy a colocar un un molde escultural antes vamos a hacer como les dijimos en esta clase en vivo vamos a trabajar gota de arte si podemos hacer la gota de arte con el gel transparente es una mezcla que vamos a hacer para darle olor al gel como ahora está muy de moda los tonos traslúcidos y como el tono vidrio que se vea a través de si no espejo vidrio a través de ok hay que diferenciar esos dos cositos porque a veces creemos que es lo mismo y no no en el mercado consiguen tintas que se llaman drogs art dog arte drogs y estas están compuestas por monómero y pigmentos entonces con estas tintas vamos a pintar el gel entonces le colocamos un poquito y hacemos la mezcla y como pueden ver el color transparente se va tornando azul pero un azul traslúcido también le llaman efecto gelatina saben que la gelatina es de color pero es traslúcida también en este caso el gel por ser de consistencia gruesa al agregarle líquido va a tomar una consistencia un poco más fluida más ligera pero sin dejar de de sin dejar su textura de construcción ya teniendo lista la preparación procedo a colocar el molde desprendo pestaña detrás desprendo la pestaña de arriba uno uno las dos primeras y coloco un molde y cuando cuando colocas antes de cerrar la segunda pestaña te fijas que la curvatura de la uña quede precisa sí y viene encajada en la uña primero debemos fijarnos que la línea del centro azul está en todo el centro de la uña y y ya luego lo demás colocamos el molde que nos queda derecho recto y ahí sí cerramos pestañas de abajo es súper importante recalcar cuando vamos a colocar molde de todas formas tiene que haber una línea de uña por fuera porque si no el molde no se sujeta de la misma manera quiere decir que cuando trabajamos sobre uñas comidas o mordidas que tienen ese gordito arriba del dedo no se debe colocar molde es recomendable por mejor tips no qué hacemos en esos casos en ese caso hacemos cortes en el molde el molde le le hacemos cortes en laterales hacia abajo en B hacemos un corte acá hacia abajo que nos permite que el molde lo podamos mover o lo podamos meter un poco más y lo movamos hacia arriba y hacia abajo y tenga un buen ajuste hay una técnica entonces especial porque de verdad a veces las personas sufren al comerse las uñas y no puede utilizar algunas técnicas de esculpido porque no da nuestra manipulista si a veces es un un poco difícil colocar el molde entonces acá volvemos a lo mismo de marcar línea de reversa línea de sonrisa sigues con el ejercicio de la flotación pincel a 60 grados de elevación y todo el tiempo estás trabajando en circulito si me gusta más trabajarlo en circulito me parece que muevo mejor a otras también se le puede hacer más fácil trabajar lo vertical por ejemplo yo uso círculo para marcar la línea de sonrisa pero cuando me voy al resto de la extensión o a laterales lo hago vertical así hago línea también y para llegar a zona de cutícula también lo hago en circulito porque voy subiendo el gel con el pincel dejando el milímetro de distancia entre la lámina y la piel acá lateral vertical limpio el pincel y medio para correr línea línea de sonrisa como pueden ver ahí se nota parte de su ruñe natural que no voy a tocar con el gel camuflaje porque también es importante que dejemos esas entradas en ancla de tensión ok y esto lo llevo a lámpara ¿cuánto tiempo Mariana en lámpara? en esta lámpara la dejamos dos minutos quiero contarles también a ustedes seguidores de nuestras redes sociales que en el mes de noviembre vamos a terminar año con dos seminarios uno el de lifting de pestañas para el 7 de noviembre y el segundo que va a ser técnica de yesoterapia con bell skin colocar yeso en cintura pierna o brazo que vamos a trabajarla con bell skin vamos a hacer las fajitas de yeso para el 13 de noviembre o sea próxima semana y las siguientes cerramos con los últimos dos seminarios del año vamos a estar muy activos hasta el 30 de noviembre a partir del mes de diciembre pues daremos un receso de vacaciones por temporada de vacaciones escolar y retomaremos en el mes de enero con todas las fuerzas y las nuevas técnicas que nos traiga técnico de manos y pies técnico de maquillaje técnico de peluquería técnico de cosmetología y traemos una sorpresa vamos a hacer la primera cadena en el norte de Santander empezar a trabajar el técnico de barbería con ese proyecto vamos a arrancar 20 año 2020 de verdad con muchas ganas porque esta cadena no se puede quedar acá tenemos que seguir creciendo en programas técnicos y sabemos que el tema de barbería le está tomando muchísima fuerza y queremos poder llegar a todos esos barberos también espíricos que nos están certificados que puedan contar con una escuela de respaldo ofreciendo un programa técnico ya ese es el proyecto con el que vamos a arrancar trabajando para el 2020 ¿listo? veo que sacaste decoración más no tiene decoración la gente cree que no pero si hay decoración de más ¿cómo le llamamos a este tipo de decoración? esto es naturaleza muerta son flores disecadas son florecitas naturales no son no son que las mandan a cero y nada son florecitas naturales que se meten a un proceso de secado y ya las podemos usar por eso se les dice naturaleza muerta son muy frágiles muy frágiles hay que usarlas con mucho cuidado entonces quería mostrarles esto acá ya una vez que saco de la lámpara sujeto sujeto el molde y ahora sí voy a trabajar la preparación que hice con los drops entonces fíjense que sí se puede esculpir con molde descargo y nuevamente por flotación voy a tocar línea de reversa más no me voy a montar sobre ella llego a ancla de tensión bajo en línea recta subo bien al ancla de tensión es importante es importante que haya producto en ancla de tensión me voy hacia el otro lado igual toco reversa pero no me monto sobre ella para qué para facilitar el limado si nos montamos sobre reversa nos va a ser luego un poco más difícil trabajar el limado en la parte de línea de sonrisa me subo hasta ancla de tensión y bajo hacia la extensión del molde tenemos preguntas en redes sociales nos dicen donde se consigue esos productos en méxico bueno tenemos muchos seguidores en méxico sabias marian mucha gente de verdad se conecta con nosotros en méxico le vamos a preguntar a nuestro proveedor si ellos tienen distribuidor en méxico sobre la marca porque hace unas semanas atrás hicimos una transmisión con esmalte siempre permanente y resulta que en colombia no podemos enviar desde colombia hacia otros países esmaltes está totalmente prohibido entonces eh sería preguntable a más y nosotros por vía interna te vamos a responder si en méxico ellos tienen algún tipo de distribución de verdad muchas gracias por estar conectados con nosotros tenemos saludos de otros lugares de ecuador de ecuador de an lucas de an lucas un saludo a lucas es ex alumno de nosotros ay que chévere estudió color en esta academia super ya en luca ahora acá estás aprendiendo a esculpir en gel fíjense que ya llevo rato moldeando la estructura y esto no se corre no se mueve a pesar de que les dije que con la gota de arte se iba a tornar un poco más líquido esto no se mueve me da muchísimo tiempo de poder moldear y moldear y moldear y moldear y hasta que no lo lleve a lámpara no va a terminar de secarse entonces ya ya he hecho la extensión y voy a aprovechar la luz en lámpara para usar el gel glitter rosa para colocarlo en otra hoñita donde voy a encapsular una naturaleza muerta entonces esta ya la dejo por acá y no va a pasar nada no va a pasar nada no se va a escurrir nada ok voy a usar el limpiador porque como usé pigmentos el pincel esta de color azul entonces necesito limpiarlo y acá donde voy a usar el gel rosa sobre esta que como les dije ya tiene una capa de transparente ¿para qué? para proteger la uña de color de pigmentos de los glitter que tenemos acá y en esto lo que voy a hacer es un pequeño barrido porque no quiero que quede mucho mucho brillo en la uña para que resalte un poquito la un poquito más la florecita la naturaleza muerta y este si lo voy a usar barridito para que sea poco aparte que luego lo vamos a encapsular entonces necesitamos luego más producto debemos usar estoy mirando que si lo haces barridito de todas formas se corre el producto si que cuando lo haces en flotación el producto se mantiene más en color es súper importante eso porque muchas veces aplicamos el barrido y vemos que se corre el producto y no sabemos cómo poder hacer sí entonces la mejor técnica por si quiero volver esto más fuerte en escarcha por flotación entonces por flotación ok claro porque podemos podemos dejar una uña totalmente de este glitter rosa y queda muy lindo pero en este caso no quiero que quede todo con glitter rosa porque porque voy a encapsular la florecita una naturaleza naturaleza muerta y es en este momento donde la coloco antes de llevarlo a la lámpara y con la ayuda del pincel la pego y voy a colocar otra pero esta otra que voy a usar la voy a cortar para colocar solamente como los pétalos con mucho cuidadito porque son muy delicaditas yo la voy a cortar por la mitad y voy a usar los pétalitos y voy a colocar una acá para simular que sale otra flor de ahí y coloco otra el ejercicio de creatividad es fundamental en el tema de de belleza es fundamental ser muy creativos tenemos preguntas en redes sociales Andrea mafelaran dice hola saludo desde barra barra barranca bermeja me encanta todo este tema mi sueño es poder llegar a ser una gran estilista profesional en todas las áreas ojalá estuviesen acá que dios los bendiga muchísimas gracias por ese saludo tan bonito les cuento que cuando Tempux inició nuestra fundadora Marta Sánchez dictó clase allá en barranca y enseñó a muchas niñas a hacer peinados infantiles ese era el fuerte que ella iba directa allá Carlos Chia dice mi caro para cuando la fibra de vidrio ay es algo nos han pedido muchísimo el tema de fibra de vidrio si lo queremos traer lo que pasa es que nuestra casa comercial todavía no tiene fibra de vidrio pero estamos pensando en poder llegar a un acuerdo con ellos y poder utilizar fibra de vidrio entonces créanme que si nos falta todavía una transmisión de técnico de manos y pies y estamos pensándolo muchísimo en traer fibra de vidrio que es un tema muy fuerte y saben que es muy práctico muy rápido que tiene unos detalles para poder desarrollar si esos tipsitos se los queremos dar porque Mariana es experta en tema de fibra de vidrio pero créanme que si vamos a ver si para nuestra última transmisión lo hacemos que es para creo que el último viernes es 30 de noviembre si con ese queremos cerrar entonces tenemos un compromiso ahí si 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 la verdad es que nos han pedido mucho mucho este tema de fibra de vidrio eh pero les comento que como educadora de la academia tempus en el poco tiempo que llevo hemos reorganizado mucho los cronogramas hemos hecho muchas cositas nuevas y esto es algo que que engloba mucho 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 arte si por ejemplo acá las niñas ya en las últimas clases aprenden a hacer nuestra clase del enemigo pasado que fueron flores en alto relevo por ahí nos decían ay pero nadie se pone eso pero quien se va a colocar una flor tan grande recuerden que esto es arte si entonces eso eso también aparte de bioseguridad aparte de técnicas aparte de todo lo demás que le enseñamos en estética acá en la academia también le damos a conocer o los ayudamos a descubrir el arte que ustedes tienen si porque todo esto se trata de crear entonces pues si vamos a tratar para el próximo envío fibra de vidrio fibra de vidrio hace poquitos días yo publiqué un conejo que hicieron en clase en maria las estudiantes y de verdad que se ve muy bonito muy bonito muy bonito un conejo en cuarta dimensión un conejito en cuarta dimensión entonces manos y pies tiene un desarrollo de arte espectacular si son muchísimas cosas muchas técnicas mucha creatividad que es lo importante contar con marcas de respaldo que nos ayuden a fomentar ese buen desarrollo osea que nuestras herramientas sean de calidad muchas veces la gente dice pero para que voy a comprar un kit tan costoso si es para aprender por el contrario tienes que aprender a manejarlo lo bueno porque les cuento esto es como hacer plastilina entonces tengo que aprender a la maviabilidad de la plastilina poderla manejar y que se pueda desarrollar el ejercicio si yo aprendo con una plastilina económica entonces aprendí el desarrollo de ese y cuando me entregan una más costosa muy pesada si entonces de verdad que es súper importante contar con una casa de respaldo si no suele pasar que cuando por ejemplo viene alguien que se se matricula en un módulo de por ejemplo acrílico las niñas por buscar la economía y esa parte la entendemos pero desde el inicio yo les explico que cuando trabajamos con un mal producto desde el principio nos va a salir mal todo casi que nos toca colocar las pegadas al aire acondicionado para que el acrílico no se seque para que lo puedan trabajar entonces se estresan dicen no esto no es lo mío cuando en realidad están trabajando un mal producto entonces si desde el inicio trabajamos un buen producto vamos a hacer buenas cosas vamos a hacer excelentes aplicaciones entonces es importante el tema de la marca si es muy importante fundamental nos saludan desde Cancún México uy que rico nos invitan a Cancún está chévere por allá la playa como está la playa en Cancún deberían enviarme una foto de como están por allá en este momento interactuamos interactuamos que tanto hacemos nosotros acá listo maria paso a seguir después de haber colocado glitter naturaleza viva gota de arte muerta naturaleza muerta gota de arte encapsulados si ahora vamos a encapsular esa florecita que colocamos y vamos a tomar el gel transparente miren miren cómo está la estructura obviamente el gel tiene una capa de inhibición si queda pegajoso pero es algo normal todo gel tiene capa de inhibición excepto algunos esmaltes semipermanentes no tienen capa de inhibición gel si entonces fíjense cómo quedó esta uña podríamos quitar el molde en este momento y no pasa absolutamente nada voy a dejar por acá mi pincel y voy a retirar el molde como lo retiro cerrándolo por completo y ya lo hago y fíjense cómo queda una estructura esculpida en realidad me gusta me gusta muchísimo el esculpido en gel quiero que vean la curva ahí se ve la curva y miren por debajo se nota la reversa que es algo importante cuando hacemos esta técnica la vista de reversa es algo muy importante ya como esto también se como fíjense acá toco la florecita y no no se corre acá como deje mi pincel así lo encontré y ahora voy a encapsular entonces deposito 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 mi cantidad de gel y comienzo por flotación a trabajarlo en toda la extensión de la uña acá en cutícula en zona de cutícula lo trabajo con menos cantidad seguimos el ejercicio de flotación veo que el gel es muy bonito de trabajar porque no tenemos la presión de que la perla se secó la perla no quedó bien aumentada este gel claro este gel es muy chévere de trabajar porque hay otras niñas que trabajan con otros geles y sufren y sufren como andreita acá cuando estudian en la academia que trabajaba otro gel y sufría porque el gel se corre no le deja trabajar una estructura esto no pasa con con expert con expert es todo lo contrario puedes moldear todo 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 lo que quieras y no pasa nada no se corre nos da tiempo de mejor dicho dejamos acá y nos vamos a desayunar y encontramos a John Merly todavía con las uñas y el gel ahí y no se corre y veo que queda la naturaleza muerta como como la gelatina si la figura de gelatina es el efecto la figura de la gelatina si cuando le meten las flores y todas esas cositas que hacen cuando inyectan ajá se ve espectacular se ve muy muy bonito si acá voy a colocar otra si quiero si quiero darle intensidad como se puede como se fijan acá en esta uña de gota de arte la idea es que quede el tono traslúcido que no sea color azul 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 sino que yo pueda ver hacia abajo puedo meter cualquier cosa acá abajo y se va a notar lo que haya debajo de la uña entonces puedo colocarle otra otra capa si quiero pero como yo quiero dejarla así bien clarita entonces voy a encapsular para proteger y lo que voy a hacer es nivelar con reversa ese es el nivel que se veía entre la reversa y la punta que hiciste si si tenemos preguntas nos saludan desde Argentina uy muchísimas gracias de verdad que nos encanta poder llegar a todos esos países nosotros acá en Colombia somos amantes a la peluquería y en Norte de Santander la llevamos pelo flor de piel primera vez Majo Juro dice primera vez que los veo desde Nuevo León México tenemos muchos seguidores en México miren una de mis recomendaciones siempre la educación con nosotros la idea es que pueda llegar a todas partes pero eso puede pasar si ustedes nos ayudan si les gusta este video denle en compartir y si tienen personas que también les interesa este tema etiquétenlas o menciónenla para que podamos seguir reposteando y que esto siga llegando yo siempre he dicho que la educación es una mesa llena de comida que cada quien decide que comer y cuanto comer entonces es fundamental todos estos temas son bonitos la próxima semana vamos a trabajar un tema de cosmetología que es el otro programa que tenemos en la Academia Tempux luego seguiremos con maquillaje cortes y terminamos otra vez con María que sería nuestra última transmisión en vivo entonces ya saben si les gusta esto que hacemos por favor denle en compartir bueno María cambia este gel vi que ahora vas a usar blanco ahora voy a usar el blanco si voy a usar el blanco para bajarle un poco el tono al azul nuestra modelo tiene piel morena entonces también debemos usar el tema de que se vea bien lindo sus manitos entonces por eso le vamos a meter gel blanco para que se vea una francesa tenemos otra pregunta en redes Estefanía Nail Art nos dice hola que les parece mejor acrílico o gel saludos desde Chile bueno saludos desde Chile que dices María pues la verdad la verdad yo soy hija del acrílico me encanta el acrílico me gusta mucho el acrílico pero depende depende de las técnicas claro oiste Estefanía depende de las técnicas el material que vayamos a usar no se casen con una sola línea o sea no se casen solo con gel utilicen gel acrílico pero yo creo que eso es cuestión de gusto ¿no? gusto y manejo es cuestión de gusto sí y tal vez hay algunas personas que definitivamente el acrílico no no lo pueden manejar entonces se les facilita mejor con el gel yo soy hija del semi permanente y la gel entonces sí pero manejo es cuestión de gusto ¿no? sí es cuestión de gusto la verdad si nos pones a elegir Estefanía yo creo que más sería como la marca ¿sí? si trabajamos una marca por ejemplo de acrílico muy mala vamos a odiar el acrílico vamos a odiar el acrílico y lo comparamos con gel expert pues por supuesto me quedaría con el acrílico tenemos otra pregunta Marta Elena dice saludos desde Morelia Michoacán eso es México seguimos muy conectados en México que bien México es un país donde el tema de uñas es espectacular total sí María cuando yo he ido a México en poquitas oportunidades hasta en los parques hay mesita y hay una persona colocando uñas ahora allá hasta los hombres colocan estos relieves y técnica de uñas o sea no necesariamente como aquí en Colombia que la manicurista es mujer la manicurista género mujer no allá hay hombres que trabajan con el tema de las uñas sí son masters y están muy bien preparados de verdad que en México es es purora el tema de las uñas yo vi una entrevista no recuerdo el nombre del chico pero eh trabajaba en x cosa y su esposa era manicurista y tenía su local y ella vivía quejándose de que ay de que no tengo quien me atienda eh no me da tiempo para atenderlas a todas y el esposo le dijo pues enséñame y ella pensó que era broma y volvió otra vez con la quejadera de que no tengo quien me atienda y él volvió y le dijo enséñame y en estos momentos ellos son los dos trabajan en su propio local colocando sistemas chulo los dos sí tenemos algo más en redes nos saludan desde guatemala ecuador república dominicana que rico un besito a todos que rico estar haciendo parte de esto me encanta porque este era el sueño de la de nuestra fundadora Marta Sánchez era un legado es un legado que tenemos y parte de nuestra misión es eso es brindar la educación a todo el mundo nos saludan desde Medellín Bogotá muy conectados aquí en Colombia también y nos preguntan de dónde transmitimos nosotros les cuento nuestra escuela está ubicada en Colombia departamento del norte de Santander en la ciudad de Cúcuta aquí somos frontera con Venezuela y nos gusta poder llegar a tantos lugares tantos ciudades de nuestro país como en otros países de verdad que estamos viendo que hacemos la tarea nos colocamos la camiseta por el tema de la educación ¿qué estás desarrollando ahí? quiero que no me das un paso colocaste coloqué el blanco el blanco y no lo has curado no, aún sin sellarlo ¿por qué? porque no quiero crear altura al momento de colocar el blanco quise darle un poquito de brillo porque usamos brillo en una entonces a esta la voy a colocar pero muy mínimo o sea agarré la puntica del glitter rosa y lo estoy descargando acá para colocar muy 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 mínimo y lo estoy haciendo todo hacia un medio lado como una media luna estás trabajando el glitter o sea que estás trabajando sin curar el blanco y el glitter si todo esto es tema de creatividad de verdad que los invito a que estudien con nosotros se pueden venir de vacaciones para esa gente que está por fuera viaja nos conoce y de paso se lleva grandes conocimientos super si en este momento ya podemos sellar llevamos a lámpara nos preguntan en redes nos saludan desde estados unidos y nos preguntan direcciones alta direcciones alta calle octava número 046 a media cuadra de la famosa fuente luminosa muy fácil de llegar con nosotros muy fácil muy fácil que temas vemos en el programa técnico de manos y pies ver limpieza decoración espantel pincelada pincelada algo ya muy avanzado de decoración espantel semi permanente técnicas de gel acrílico nivel 1 acrílico nivel 2 el acrílico lo partimos en 3 y acrílico nivel 3 en 3 niveles si básico en el básico aprenden a hacer reversas aprenden a encapsular y hacer difuminado y en el acrílico intermedio ya le enseñamos todos los demás tipos de técnicas o las más que vamos a enseñar porque la verdad no alcanzamos a enseñar son muchísimas hay una casa de manos y pies una casa de piña también de de esculpidos no la puedo nombrar ahorita pero ellos tienen una política que a diario sacan un video a diario les dejo la tarea para que la busquen todos los días sacan un video a esa casa comercial y es una técnica totalmente diferente y esa casa comercial también es muy fuerte en México precisamente si así es Viviana Robledo nos dice teléfono o dirección para hacérmelas no ofrecemos servicio ofrecemos educación les repito calle octava número 046 a media cuadra de la fuente luminosa y nuestro número celular es 318 265 2966 igual te vamos a responder por un mensaje vamos a dar la respuesta de la dirección y nuestro teléfono por si no le alcanzas a tomar nota nos preguntan cuándo será el de maquillaje y de pies de pies ya desarrollamos de pies no hemos hecho de pies un tiempo atrás hace como unos 4 meses 5 meses hicimos de pie el de maquillaje lo vamos a trabajar en 3 semanas vamos a trabajar un tema de maquillaje y el último tenemos una tarea con carlos chía de fibra del vidrio vamos a ver cómo la puede mostrar si nos dice saludos desde ecuador amiga necesito un consejo de ustedes yo hice el curso de uñas por 3 meses pero todavía no hago bien las uñas esculpidas y pinceladas me falta fui a una entrevista y me agarraron los nervios y no me salió bien la pincelada si pues la verdad para que te capacites en 3 meses es muy poco tiempo fíjense que dentro del técnico de cuidado estético de manos y pies que manejamos acá en la academia son 7 módulos que ustedes ven en el primero básico en el segundo pincelada que es one stroke en el tercero ya comienzan estructura con gel luego siguen esmalte semi permanente y acrílico se divide en 3 módulos entonces quiere decir que durante los 3 módulos de acrílico se va más o menos 3 meses y medio pero podemos internar a esta estudiante acá si tiene tiempo y disposición de venir a estudiar con nosotros de lunes a sábado jornadas continuas 8 a 12 y 2 a 6 podemos ayudarle en ese tema porque la idea es que no generemos más carga o problema a tu problema sino que le vamos a ayudar a darle una solución a la persona que está muy interesada en hacerse estos servicios que nos escriba nosotros en este momento vamos a empezar a pasarles números de nuestras egresadas porque hacen unos trabajos espectaculares o sea podemos dar garantía de trabajo en nuestras egresadas nos preguntan que pincel es bueno para delinear y que nombre tiene bueno para delinear más no tiene un pincel liner cierto y tiene un pincel de punta fina de detalles pero pero también hay una marca que se llama silver falcon que es con lo que utilizan para tela por ser perdón pintura en madera la marca silver falcon también es un 20 20 0 ese pincel también me gusta mucho y si no pues están los dos demás maricela maricela es la niña que para que tengamos toda la información más detallada nos preguntan el costo del módulo de semipermanente paulita nos ayudas con eso precio de semipermanente 250 250 matrícula 20.000 y el módulo 250 ok que desarrollan en semipermanente marian recordémosle a la gente en semipermanente iniciamos por preparación de uña natural correcta preparación de la uña natural recuerden que todo es maite semipermanente o todo sistema si no tiene una buena preparación se levanta entonces comenzamos por preparación de uña natural y lo demás son es totalmente práctico carolina hacemos técnicas las enseñamos a difumir y todo todo absolutamente todo dentro del módulo de semipermanente lo hacemos con semipermanente es decir que si vamos a ser difuminados no vamos a usar micropintura para difuminar vamos a usar semipermanente para difuminar hacemos técnica de mármol hacemos bluson en un en vivo que tuvimos de semipermanente hicimos bluson también y difuminado a Marisela le invitamos es de Ecuador entonces tiene que venir a Colombia visitar Júcuta Norte de Santander y que destine esos tres mesesitos a vivir dentro de Templo si dice Yeribel Pirela como hago para participar como modelo bien sea para uñas o pelutería tengo el cabello por la cintura agrega nuestro whatsapp 318-265-2966 estás muy pendiente de nuestras publicaciones a diario salen mensajes de que se necesitan modelos para maquillaje para extensiones para pestañas para uñas en fin y toma los datos de esa persona y bienvenida a Tempus a ser modelo ¿Qué más nos preguntan en redes? Hola, yo quiero hacer el de semipermanente ¿Cuál es el costo y cuál es la mejor línea para manejar que no debilite la uña desde Florencia Caquetá? Bueno, le invitamos desde Florencia que venga con Júcuta la mejor línea y nosotros somos hijos de Maslo así que Maslo Plus es la línea de semipermanente ok Maslo Plus está diseñado para no llevar un adherente entonces les voy a hacer acá como que la dinámica de cómo funciona la preparación y el esmalte semipermanente ¿Si? acá tenemos lámina colocamos el preparador que es el bond y luego el esmalte ¿Qué pasa? que acá en el medio está el preparador y cuando la lámina y el bond se peran ahí es donde produce la debilidad o todo esto que decimos que daña las uñas pero no las daña es tema de que usan una lima muy gruesa, usan un mal preparador Maslo Plus contiene su preparador, contiene su adherente dentro del esmalte es decir que tiene su paso a paso y usamos el propio limpiador de Maslo Plus luego la base, luego el esmalte y el brillo y ya no necesitamos usar un adherente entonces esa es una de las ventajas de Maslo Plus que tiene un retiro muy fácil por tener ya el adherente dentro del esmalte Nos preguntan en dólares, toda esa información la podemos pasar por vía interna ventajas que tenemos, nuestra academia recibe depósitos por Neki porque hay personas que pagan por internet entonces toda esa información te la vamos a dar por medio privado por temas de seguridad nos quedan 8 minutos Mari de transmisión y esto está todavía super activadísimo pues ya terminamos todo lo que es montaje, retiramos capa de inhibición y procedemos con el limado Nidia Aria pregunta, ¿se puede encapsular acrílico con gel? Sí, sí se puede encapsular acrílico con gel, por supuesto que sí de hecho se llama acrigel encapsular acrílico con gel y queda mucho más lindo les cuento o sea, es un secretico, queda mucho más lindo encapsular con gel que con acrílico el acrílico siempre, también hay técnicas que les enseñamos acá en la academia de cómo encapsular con el acrílico para que no quede opaco y comenzamos con técnicas de limado que son laterales ¿estás trabajando una lima de qué calibre, Marias? 100-180, máslo cuadratura, me gusta la cuadratura hacerla con la lima vertical para darle buen cuadro a la uña no corremos peligro de que se caiga nuestra flor nada, nada, ya está encapsulado, no pasa nada Gretica nos dice, hola nena, ¿qué tal? Saludos Carolina desde España Saludos Gretica desde España muchas gracias, me encanta de verdad poder llegar a todos ustedes esto me hace muy muy feliz y siento que estamos haciendo la tarea y vamos por el camino María, vamos a terminar por lo menos dos únicas sí, vamos a terminar esta y la de gota de arte para poderle mostrar, pero al final vamos a hacer las publicaciones de cómo quedó nuestro trabajo lo vamos a adelantar un poquito por tema de tiempo, solo nos quedan 4 minutos de transmisión bueno, Gretica muy conectada siempre con nosotros, por favor ya saben, viernes 10 de la mañana luego de esto usamos nuestra lima jumbo esto es para borrar las líneas que hemos hecho y luego las usamos por el lado más suave para pulir y ya nos vamos con limado en nuestra uña esculpida que no se nos va a partir, no va a pasar nada tiene suficiente producto y fuerza así que tranquila, muy limado, no pasa nada cuadratura cuadratura limamos estructura desde este ángulo yo limo en punta para mirar que no quede más grueso de un lado que de otro un ángulo de 90 grados y luego empezamos por sobre la superficie si, en toda la superficie de la uña y por último, cutícula recomendaciones siempre, no nos preguntaron nada del tema del retiro el retiro, visite un spa, primero que todo, no con los dientes no con los dientes por favor algo que quiero aclarar en el tema de gel con expert es que el gel maslo expert por ser un gel europeo no tiene ningún líquido de retiro es decir, que maslo expert se retira con lima, muy cuidadoso con lima y se deja una capa muy delgadita para proteger la uña y no llegar hasta la lámina así es como se retira no tiene ningún líquido para retirar listo con esta, entonces ahora vamos con la Jumbo tenemos mas preguntas en redes, no? saluditos listo pasada la Jumbo, que vas a utilizar después? el brillo que sería super brillo de gel sacudimos el polvito sacudimos el polvito y usamos limpiador de uñas para retirarlo polvo miren como queda de bonita y ahora si usamos el brillo y acá es donde van a ver finalizado el trabajo desde mas abajo de cutícula y me subo sin tocar piel y hago pincelada larga hasta ángulo 35 grados 45 y luego 0 sellamos laterales, sellamos punta igualmente ya ustedes saben que nosotros al terminar todo publicamos la fotico y pues ya con algunos detallitos que yo me invente para que quede mucho más lindo el diseño y ustedes puedan ver y comentarnos vamos a mostrarles así estas dos técnicas antes de terminarlas que fueron las que sellamos esta es tradicional, francesa tradicional pero en esta hicimos encapsulado de naturaleza muerta y en esta hicimos gota de alto de verdad que muchísimas gracias eso va a la para por cuanto tiempo? por 120 segundos de verdad que muchísimas gracias gracias a todas las personas que se conectaron desde España Estados Unidos México lo hablamos Guatemala Argentina Guatemala Ecuador Bolivia a las personas que se conectaron en nuestro país Medellín Bogotá Cundinamarca verdad? muchas gracias me encanta eso que estamos haciendo es una realidad un besito para todos no se les olvide darle compartir si les gustó esto chao que Dios los bendiga lindo fin de semana